Hola gente, soy yo, no me importa nada, llevo la misma ropa un montón de tiempo, estoy en la madre, bueno... Voy con Olaf, hace tiempo que creo que no lo veis, así que vamos a ganar, o a intentarlo, o lo que sea, no lo sé, no me importa, victoria royal, ganar, perder, la vida, es así, vivimos en una sociedad de gente que vive en una sociedad. Bueno, cosas, Olaf, ¿qué tal está? Está bien, pero ahora, como se cargaron el objeto de tanque de la jungla, o te buldeas guerrero o eres mierda, así que este personaje se ha vuelto ahora mismo una cosa que básicamente va de pegar, en plan, o te haces guerrero y te pones a pegar como un enfermo, o no haces una mierda, así que, te guste o no, te vas a tener que buldear guerrero, y buldearte guerrero, obviamente es, no me voy a buldear tanque, y si no te buldeas tanque, pues es generada por tas menos para el equipo, así que, en el fondo es todo bastante lío, solamente por el tema del cambio a la mole de cenizas, que hicieron hace un montón de... bueno, no sé cuánto, pero que lo hicieron, básicamente se cargaron un poco Olaf, así que la cosa es farmear mucho, dar por culo, y hacer lo típico, Q, W, Q y a dar por saco, un poco más, acabo de tener un déjà vu durísimo, y a ver qué pasa. ¡Uy, mierda! Y bueno, con Olaf, ahora lo que suelo hacer es gastar el smite en el rojo, y luego de gastar el smite en el rojo, limpiar rápidamente los golems, llegar al 4, esto para solo Q es brutal, y si os dais cuenta, no ha salido el... El este, ¿por qué no? ¿Por qué no comenta la voz de primera sangre? Está como bugueado el tema de la... Ah, aquí está el museo. Bueno, da igual, el caso es que sale esto aquí y se hacen cosas, en fin, y así tengo el smite up. Le smiteas aquí, gastas todo, smiteas aquí, y luego pues, para esto ya tienes el smite up. Y si no lo vas a gastar en nada, pues te lo guardas. Bien. Este muere. Lo que pasa es que aún no lo sabe. Bueno. Y nada, y poco más, gente. Así es la vida, vivimos en una sociedad y ese tipo de cosas. Por favor, que no vengan. Dos, uno. Puede que no sea una buena idea ir por ahí. De hecho, puede que sea una idea de mierda. Y nada, me gusta invadir con laf al principio y este tipo de cosas, pero ya os digo, cosas muy rotas con laf, farmear como un enfermo, y sacar el nivel 6 lo antes que puedas. La verdad es que apremia mucho. Así que nada, voy a hacer un poco, bueno, iba a intentar robarle un poco de experiencia. De hecho, lo he hecho. Y nada, quería robarle un poco de experiencia mientras salía esto, pues para quedarme un poco más estable, por así decirlo. Y no tener mucho, mucho problema con cosas. Aunque parezca mentira, con Olaf te conviene estar tocado a la, en plan, con baja vida a la ola de junglear. Porque con tu, porque con tu pasiva ganas mucha velocidad de ataque. Y si juntas la velocidad de ataque de tu pasiva junto con tu W, llega un momento en el que apenas pierdes vida. Y acabas pues muy, 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 muy tocho. Así que eso es lo que más o menos estoy intentando sacar. Y la verdad es que se nota. Se nota bastante. No me gusta smiter aquí, pero creo que tengo que hacerlo. Más que nada, porque quiero, quiero ver si puedo pillar cangrejo. Y si pillo cangrejo... Esto no lo haría en la vida, pero fíjate mi nivel en comparación al otro. Si no fuera nivel 6, no lo haría. Oh, Dios mío, qué mala suerte. Ojo, mala suerte, pero capaz me salvo igual. Bloquea. No tengo smite. Le iba a decir que bloqueé, pero bueno, da igual. Seguirá bien, ¿no? Pues listo. Pues ole. Dragón, nivel 6, minuto 6. Un montón de objetivos, un montón de daño, un montón de todo. Y listo, y nada. Y poco más. Voy a ir Trinity. Trinity, si vais muy fedeados con Olaf, como es el caso, os recomiendo ir Trinity. Es un objeto que da mucho daño y sobre todo contra personajes muy pavelistas muy bien. Y alguno dirá, ¿por qué? ¿De qué te vale la Trinity con Olaf? Reducción de enfraigamiento, el maná y el tema de la E. Porque cuando metes la E, metes un golpe normalmente y por cada golpe te baja el cooldown de la E. Es golpe, 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 golpe. Y así todo el rato y te baja un montón el cooldown. Así que de normal te viene bien. Así que está muy lindo. Buldeí a los Trinity con Olaf. Si, vais muy fedeados. Está muy rota. Lo que pasa es que la gente no sabe lo rota que está. Pero bueno, ya lo habéis visto en mi stream cuando me habéis visto trijardear una vez a daño, que lo suelo hacer. La cosa esta con Trinity la suelo jugar y no poco. Tú sabes que la partida la intento medio trijardear cuando pique a Olaf. Porque de normal no suele ser tan así. Voy bajando a ver si puedo sacar algo. Y ahí puede salirle muy mal al... Bueno. No me importa. Sé que puedo dejarle friseado. Intentar jugar para que la... ¿Cómo se llama? Para que la... Kaisa se le quede la línea perfecta. Pero entre que está tardando en salir... Y que veo que puede empujar como un enfermo porque la otra... Porque se murió la botlane del equipo contrario. Pues mira, luego voy listo. Y nada. Pues bien. No me he llevado ni asistencia ni nada. Pero a cambio me he llevado... Me he llevado a plata. Y es un 2x2 en bot. Y bueno. Poco más. Voy a hacer la rotación entera. Voy a junglear del todo para poder ir rápidamente a sacar... Heraldo. Que no creo que el... El tonto este del... Del Graves le apetezca sacarle Heraldo directamente. Así que me hago todo esto. Saco Heraldo y listo. Ya está. Le saco dos niveles al... Al Graves. Y una de las cosas que me gusta mucho con Olaf... Es que farmea tan, 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 tan rápido... Que si lo hacen lo suficientemente rápido y están lo suficientemente atento... Le puedes llegar a sacar dos niveles al... Al jungla del equipo contrario. Y cuando lo haces... Incluso aunque estés por debajo de objetos... Normalmente le vas a ganar porque estás con una ventaja de nivel muy significativa. Y bueno. Yo creo que es el caso de esta partida. Que... Pese a que por ítems no parezca que estoy muy, muy, muy por delante. En el tema de lo que llevo... Digo, del nivel que llevo encima y los atributos que me dan los propios niveles. Pues estoy muy por delante. Fíjate en el nivel de ellos. Y fíjate mi nivel. Así que... Sin otra. Así que... No sé qué hace. Pero ok. Pues era algo para mí. Así que... A ver qué podemos sacar. Ok. ¿Está esto up? ¿Esto no? No. Eh, mira, 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 mira. Saco esto. No lo smithé a día directamente. Pero viendo que no está el... El Grave cerca... Lo smithé directamente. Y así me baja esto el cooldown mucho más rápido. Hago mis mierdas y todo el mundo feliz. Quizá viendo que la Katarina se murió en vez de ser contra jungla. Lo que quizá tendría que haber hecho era dedicarme a... A tirar esto aquí en medio y ganar. Pero... Es que veo que puedo hacerlo aquí tranquilamente. Y sacar un montón de oro igual. Así que tampoco le veo relevancia. Esto es muy bueno. Porque ha llegado a pegar el golpe. 28. Sí, nos lo llevamos. Y listo. Placas de torre. La torre. Tengo 2300 de oro. Este tío es nivel 5. Yo soy nivel 9. No está FK aunque lo parezca. Más que nada porque está... Está pillando jungla. Se lo nota. Y nada. Yo estoy pillando por la ventaja de nivel que tengo. Absolutamente todos los objetivos. Y ellos no pueden pillar nada. Porque básicamente están muy por debajo. En comparación. Así que a ver qué pasa. Ha tirado Hexplash. Se habrá puesto mal la runa. Y estás muerto, compañero. Lo siento. Bueno. Cuando aprenda a meter una Q. Pues quizá gano. Ole. Ole, go. Pero si te das cuenta. Estoy tan, 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 tan. Pero tan, tan fedeado. Que le saco nivel literalmente a todo el mundo. De la partida. A todísima. A todo el mundo. Voy a ir a consolo. Y nada. También si os dais cuenta. Tengo tres mil y pico de Olo. Y ahora mismo. De lo fedeado que estoy en tema de experience. Y todo eso. Puedo permitirme. ¿Cómo se llama? Puedo permitirme. Pelear objetivos en solitario. En dos contra uno. Porque simplemente voy muy tocho. Y aunque parezca que no. Por el tema del nivel. Voy fuerte por el tema de que. De que. Digo. Voy fuerte. Digo. No tengo ítems. Pero voy fuerte por el tema del. Eso era eso. Lo que quería decir. Lo dije al revés. Porque soy idiota. Y nada. Voy a empujar el medio. Que no tiene mucho sentido realmente. Porque estoy denegando farm al Yasuo. Pero tengo que ser algo. No me importa lo que me pingue. Y de hecho. No parece que vaya a ir para el medio. No parece que voy a tirar para la top lane. A defender eso. Así que hago esto. Le robo esto. Y hago ruta para abajo. Y si eso intento hacer otro gankeo para la bomba. Aunque estaría bien que no muriera el equipo contra él. Quiero seguir denegándole farmeo al Graves. Porque denegarle farmeo al Graves. Es básicamente ganar. Es un personaje que es muy, 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 muy oro dependiente. Y yo solamente denegándole como un idiota. Pillando cosas. Ya le dejo bastante cago. Alguno ya me dirá que me vaya a base. Porque tengo 3.700 de oro. Pero sed conscientes que no es tan relevante. Por el tema de que tengo. De que pese a que. Pese a que no. No de la sensación de que estoy fuerte. Por el que me faltan ítems. Estoy fuerte porque me. Porque tengo. Porque tengo nivel. Tengo tanto nivel que estoy muy fuerte. Eso es lo que pasa. Me estaba preocupando por el tema de la bot lane. Pero viendo que se ha muerto la cena. Puedo seguir aquí como idiota. Y nada. Vamos. Si hacemos eso. Quizá podemos hacer el. Vamos a ver. Podemos hacer la torre con esto. Y soy nivel. Soy nivel 11. Soy nivel 11. En un momento en el que el resto son niveles 9. Y esto es torre. Y no sé por qué haces eso, compañero. Pero están muertos. Y es eso. Fijaros lo que llevo encima. Y esto es la otra torre más para nosotros. Más plata. Esto es plata. Plata, 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 plata. Money, money. Guita, guita recursos. Que estoy obteniendo. Para mí, para mi equipo. Y bueno. De tanto farmear como un enfermo. Pues ya hemos ganado la partida. GG, well played. Ganamos. Y nada. GG, well played. Tengo. Es minuto 13. Soy nivel 11. Voy 4-0. Tengo Guerrero, Trinity y Tavis. Soy ahora mismo por mucho el personaje más fuerte de toda la partida. Por muchísimo. Es una bestialidad lo que estoy sacando. Me va a accionar el resto. ¿Por qué faseas? ¿No faseas? Está muerto. Es una masacre. Qué lástima. Qué lástima porque llego a meter las Qs bien y lo mataba. Pero bueno. Nah. No pasa nada. Da rabia interna el tema de haber muerto así. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno. Pensé que era el Red. Creo que el Red lo perdí yo como un idiota. Da un poco de rabia interna el tema de haber muerto así. Pero no es tan relevante. No, se han rendido allí. Partida corta. Pero... Pero el caso es que... Qué mala su... Qué mala suerte. Muy mala suerte. Que podría haber hecho mucho más. Podría haber hecho muchísimo más. Podría haber ganado la partida directamente. Pero bueno. Se rindieron por razones obvias. Hay que admitirlo. El tema de haberle sacado tanto, tanto, tanto nivel no le da para mucho más. Fíjate. Pese a que no fui top daño, denegué completamente al Graves denegándole objetivos. Y... Y no. Nivel 11 al minuto 15 y he hecho lo que quería en tema objetivos. Me piro. No os moláis. Estimo que no solo una partida así, pero no te puedo grabar más. Chao.